En la UTPL fortalecemos los lazos entre la universidad y nuestros graduados. Promovemos y creamos espacios académicos, culturales y laborales de cooperación. Basadas sobre las necesidades, intereses y expectativas de nuestros graduados a nivel institucional y colectivo. En nuestro semillero alumni mantenemos un acercamiento constante con nuestros estudiantes y graduados. A través de la aplicación de encuestas medimos la realidad académica y laboral de los graduados de nuestra universidad. Así como las necesidades de empresas e instituciones empleadoras. Así planteamos mejoras en las carreras y programas formativos existentes. En la actualidad, UTPL Alumni ya cuenta con el portal de Bolsa de Empleo. Brindando un servicio de gestión y posibilidades de colocación para estudiantes, egresados y graduados. De programas de grado y posgrado de acuerdo con los perfiles requeridos por las empresas aliadas a escala local y nacional. Además, contamos con redes de networking y de emprendedores que te guiarán al momento de emprender. UTPL apoya absolutamente cuando eres estudiante y también cuando eres alumno. Hoy en día me he sentido agradecido con UTPL porque ya hemos tenido varias entrevistas con UTPL, siempre trabajando de la mano. Y yo creo que ese aporte que hemos tenido es, por una parte, los profesores, los maestros que he tenido aquí. Sin ellos creo que no hubiese podido realizar esta aplicación. Y además de ello, pues también el aprendizaje es una parte de una herramienta muy importante. Cuando fui estudiante de aquí de UTPL, pues al final, cuando ya me gradué, cuando fui un alumno de aquí, pues mi idea fue decidir ser más. Esa fue la idea y pues quise emprender en esta aplicación. En la UTPL también contamos con un sistema de actualización de información para la difusión entre los graduados de los diferentes eventos académicos, investigación, cultural y social. ¿Y tú? ¿Ya eres parte de nuestra comunidad alumni? ¡Gracias!